Muy buenas y bienvenidos a mi canal Hoy por fin he conseguido abatir al coyote diamante en la reserva de Layton Lake Y sin más preámbulo, comenzamos Estoy tumbado en el suelo, vemos un coyote diamante Un legendario, el primer legendario que veo en varios años de juego Cogemos el arco, apunto con el telémetro Y disparamos, abatido Vamos a recoger, nos levantamos Y vamos, tengo que decir que es el primer legendario que abato Espero que sea lo que yo pienso Si, diamante, diamante, mi primer coyote diamante Madre mía, que animal más bonito Más que nada porque es un diamante Y la verdad que me hace mucha ilusión por ser el primero que ha cazado varios míticos Ahí vemos otro Y disparamos Abatido La verdad que el arco a esta distancia es un arma fenomenal Un nivel 6 Y vamos a ver La verdad que hace mucha ilusión cazar tu primer coyote Coyote diamante Nunca había cazado ninguno Sí, varios míticos Pero nunca un diamante La verdad es que estoy muy contento Si os ha gustado el vídeo Darle like Y suscribiros a mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima